Música Bienvenidos a esta sección de Colombia elige sus autoridades regionales en Cable Noticias. Desde la bella ciudad de Armenia, en el Quindío, nos envían esta pregunta. ¿En Bogotá se puede votar por gobernador del departamento de Cundinamarca? La respuesta la da la Constitución Política. Desde el año de 1991 se dispuso que, para efectos electorales, Bogotá y Cundinamarca son circunscripciones electorales diferentes en lo que hace a la elección de diputados y gobernadores. ¿En razón a qué? A que no se puede dejar que los ciudadanos bogotanos terminen incidiendo en la elección del departamento de Cundinamarca en razón al tamaño poblacional. De allí que el Constituyente quiso establecer que para gobernadores y diputados solo pueden votar los habitantes del departamento excluyendo a los ciudadanos que hacen parte del censo electoral de Bogotá Distrito Capital. La respuesta. No es posible que los ciudadanos de Bogotá elijan ni diputados a la Asamblea, ni candidato a gobernador del departamento de Cundinamarca. Nos pueden escribir a nuestros numerales Hashtag ParticipeCN y Hashtag Colombia Vota. Hasta una próxima ocasión.